que mandó a todos a la punta del obelisco la semana pasada fue el ingeniero Macri, que la verdad no le salió una. Esperemos que esta semana le vaya un poco mejor por él, ¿no? Porque está... Todo lo que ustedes vieron fue una campaña en contra del kirchnerismo que está en alianza con Massa. ¿La escuchaste a Patricia Bullrich decir? Sí. Todo lo malo que me está pasando es un topo interno que está filtrando información, miembros C5N, y además una alianza de Massa con el gobierno para que crezca Massa. Pero tendría que ser entonces una operación desde el lugar que ha clausurado sin conocer la ley es el Galpón. Bueno, lo que trascendió era eso, justamente, que la información sobre todo del caso Niembro, Soledad, del caso Niembro, la dio gente del Departamento de Contables del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo de C5N también decían que era gente del AGC, de la Agencia Gubernamental de Control, que, bueno, la verdad que no le tiró ningún centro a Macri, más bien todo lo contrario. Ahora, ¿hay campaña o no hay campaña? Porque también es raro que de golpe aparezca todo. ¿Si es campaña o no es campaña? Y el macrismo te va a decir, ¿es campaña? Está bien. A ver, las dos cosas. Errores enormes del macrismo. No, eso seguro. Pero lo que se está viendo ahora de Lombardi, Montenegro. Ah, sí, tremendo. ¿Es campaña o es real? Para mí es campaña y después veremos si es real o no cada uno de los casos. Pero por supuesto que es campaña sucia. A ver, si tu pregunta es, ¿esto es campaña sucia por parte de un sector que quiere perjudicar a Macri? Sí, a ver, a ver, si las causas son reales, no es campaña sucia. Bueno, pero a ver, ¿qué es campaña sucia? Largar algo en un momento electoral para perjudicar al otro. Después, si es real o no, es una discusión que hay que tener. Es muy llamativo igual, ¿eh? Es muy brutal. Es muy brutal. Es muy brutal. Lombardi, Grindetti, Niembro, C5N. Claro, el gobierno queda haber pensado que le conviene que además los votos de la oposición se divinen en dos. Claro. Sioli corre solo. No, ¿ves? Por momentos crece Macri, por momentos crece Massa. Y el gobierno juega con esto. Lo importante es que se saquen votos uno al otro para que Scioli siga ir raspando los 40%. Esto va no para lo de Macri, digo, para todas las campañas. Los hechos existen y eso es lo grave. Que se digan ahora pueden ser oportunismo, pero existen. Pero la verdad es que, Sole, gana el que menos se equivoca. Lo que está demostrado, como es una campaña tan conservadora, tan falta de propuestas, que es algo que vos, Antonio, siempre marcas, acá tuvimos errores de los tres. Mirá, acá hicimos un jueguito. Scioli tuvo muchas malas jugadas. ¿Te acordás? Inundaciones. Pero no, a ver, no es que por culpa. La mala gestión y encima el viaje a Italia. Después tuviste Tucumán, que lo afectó. Poco. Y ese es el punto. A eso voy a ir ahora en la pantalla siguiente. Bastante incombustible Scioli. El famoso chaleco de antibalas que tiene Scioli, que al parecer, después de graves errores como el viaje a Italia, inundaciones, Tucumán, Jujuy, no le entra tanto la bala. Macri, perdón, Masa. Masa tuvo pérdida de intendentes. Esto fue ya a comienzos, Daniel. La verdad es que era una sangría imparable. Sí, a ver, un tajaí que fue para mí el comienzo de la que... No, pero en serio, ¿eh? Sí, pero es verdad. Fue el comienzo de... El tajaí fue un error comunicacional brutal. Una mala elección de una publicidad. Brutal, brutal. El coqueteo con Macri, que sí, que no, que me voy a estar... Bueno, todo esto lo perjudicó muchísimo a Masa. Masa el año pasado estaba primero en las encuestas. Cayó hoy a un cómodo tercer lugar. Y Macri, que tuvo Niembro, tuvo C5N, y que, bueno, hay algunos que creen que va a venir más de esto. Ahora, vamos a los números. Esto es lo más duro de todo y lo más real, ¿sí? ¿Qué dicen hoy los números? Ipsos, Mora y Araujo, lo da Scioli ganando cómodamente en primera vuelta. Con un número que a mí me sorprendió. La publicó Perfil, esta, el fin de semana. 42-6, me pareció brutal el número, ¿eh? No, acá es victoria de Scioli en primera. No, la encuesta de Ipsos, lo llamativo, lo interesante, es que si hubiera segunda vuelta, solamente Masa le ganaría a Scioli, no Macri. Mirá, acá, espera, ¿eh? Voy acá rápido para... Acá está lo que vos decís. Si hubiera Balotage, Masa le gana a Scioli, Macri no le gana a Scioli. Este es el dato que pone contento a la gente de Masa. Ahora, según la encuesta de Ipsos, que es lo que vos marcás, Scioli le gana 47-42 a Macri, pero Masa le gana 44-6 a 43-4 a Scioli. ¿Qué quiere decir esto? Masa recibe los votos de Macri en una eventual segunda vuelta, pero Macri no recibe todos los votos de Masa. ¿Por qué, Antonio? Y esto es algo que explota mucho Masa. Masa dice, claro, yo soy peronista, ¿sí? Y muchos votos míos peronistas van a terminar siendo a Scioli. Entonces, a los que son opositores al kirchnerismo, les conviene que yo esté en segunda vuelta, no Macri. Porque Macri, aún en segunda vuelta, pierde con Daniel Scioli. Este es el razonamiento. Ahora vuelvo a estos números. Acá, Aresco, que es Aurelio, que hasta ahora siempre lo da a Scioli ganando en primera vuelta, ya no lo da ganando en primera vuelta. Mirá, 38-5 a 27-9, a 17 de Masa. Masa siempre aparece tercero bastante cómodo. Ahora, si acá Scioli nos llega a los 40, hay balotage, hay segunda vuelta. Entonces, lo que dice Aresco es que hoy hay segunda vuelta y en segunda vuelta está abierto. Y Rubier, un consultor más cercano al gobierno nacional, lo da Scioli ganando, pero esto va a ser muy importante, por un pelito, por 0,1. 41,2 a 31,1. Vos fíjate que, ¿por qué es importante esto de la diferencia? Scioli necesita pasar los 40 y sacarle 10 de ventaja al segundo. ¿Le saca 10 de ventaja? Sí, 10,1. Por eso, este tema del fraude de Tucumán, de Chaco, todo lo que se está hablando, ¿qué pasa si finalmente se da este resultado? Scioli gana por 10,1. ¿Qué va a decir la oposición? ¿Qué va a decir Macri? Va a pelear cada uno de los votos, porque por 0,1% de diferencia, ¿entra o no entra el balotage? Por eso digo que va a ser muy interesante ver qué diferencia le saque Scioli al segundo, que hoy es Mauricio Macri. ¿Cómo se explican estos números? ¿Por qué Scioli está bien parado? Uno, el caso Niembro chocó con el discurso del cambio. Somos, cambiemos, somos cambiemos, pero aparece el caso Niembro, 23 millones de pesos. Dos, Scioli saca ventaja ¿en dónde? En el norte, en el NOA y en el NEA, y en el conurbano, donde había crecido mucho y creció mucho María Eugenia Vidal. Sin embargo, hoy todavía no lo suficiente, pero el conurbano es clave, es clave. Tres, Macri posicionado como gobierno para pocos. Esto lo explicaba Luis Costa de Ipsos. Yo creo que esto es discutible, creo que Macri ha crecido mucho y tratando de sacar esa estigmatización de que es un niño rico que va a gobernar solo para las élites o para los empresarios. Pero todavía, como tiene este posicionamiento, según Luis Costa, le cuesta penetrar en los sectores más humildes. Cuatro, Cristina se va con buena imagen. Esto, Antonio, nos gusta o no nos gusta Cristina. Esto es real, completamente real. Esto es así. Obvio. Esto va más allá de cómo nos caiga a nosotros. Pero es que si vos tenés un país que está completamente partido y no hay medios prácticamente, además lo ves en los medios, y esto fuera de toda broma, yo creo firmemente que tenemos el mejor programa de la mañana, eso no tengo dudas. Y además creo que hacemos un gran esfuerzo por contar absolutamente todo y que se escuche y se vea todo. Pero la sociedad está de otra forma hoy. La sociedad está de un lado o de otro. En ese lado, en uno de los lados está Cristina. Entonces, claramente se va con buena imagen, porque está partido al medio todo. Vos pensás, Antonio, que hubo 12 años de Kirchner. Cristina Kirchner tiene muy buena imagen por una parte y pésima por otra. Es decir, no hay medios. No hay medios. 50 y 50 o 45 y 55. Y lo mismo pasa con Macri. Raro, me parece que con Scioli pasa algo distinto y con Massa pasa algo distinto. Macri es exactamente el polo opuesto a Cristina en eso. Claro. Y Scioli y Massa, si querés, están más, en lo que en ciencia política se llama catch all. Es decir, tratan de atrapar todo. Sobre todo más Scioli, porque Scioli se para, recibe todos los votos del kirchnerismo y algunos votos independientes que los había perdido cuando se saninizó. Lo hago entre comillas, ¿no? Cuando se empezó a mostrarse con el kirchnerismo más radicalizado, con la cámpora, etc. Pero la verdad que esto es un dato de la realidad. Sí, completo. Cristina se va con buena imagen. Y Scioli, esto que te decía recién, se desmarcó del kirchnerismo. Estamos hace dos o tres semanas, vas a tener un Scioli más peronista y menos kirchnerista, con definiciones. Y hoy prepárate porque va a hablar con empresarios y gremialistas y vas a tener definiciones económicas. Hoy lo vas a ver presentando a todo su equipo económico, Bain, Blecher, Marangoni, Bocio. Bueno, todos. Muy bien. A ver, marcando todos los problemas de la economía. Inflación, falta de vivienda, todos los grandes problemas. El cepo al dólar. Esto hoy Scioli lo va a presentar. Bueno, esto es lo que va a pasar. Es más o menos una idea de cómo están los números hoy. Scioli, para algunos ganando primera vuelta, para otros forzando un balotaje.